Terminación de los sensores parte delantera de mi V, como veis, queda totalmente desintegrado, se han pintado del mismo color y quedan arras de paragolpes. Aquí está el otro, y luego se ha pasado el cable, y se lo colocan en otro lado a un lado, como el de origen, como estáis viendo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Instalación, sensores traseros y delanteros en BMW y caja EF10, serie 5 de los Mueve, como veis, le hemos colocado en el tesor ahí, que lo hemos pintado el mismo color, queda totalmente abre paragolpes, y es una cápsula súper pequeña. Está colocado en los cuatro puntos que le marca la casa, incluyendo. Luego hay que desmontar la parte de atrás para poder acceder bien encableado, este paravolto se ha desmontado para colocar bien los sensores, y luego se puede desmontar el aviso acústico. Y luego la parte delantera lo vamos a hallar por ella. La parte delantera, como veis, no tiene ningún sensor. Y cuando vamos a estar haciendo los sensores, nos enseñaremos un sensor. Y veréis, únicamente, la parte delantera. La parte realizada por Madrid Cabrera. La parte delantera.